Música ¡Bravo! ¡Gracias por ver! 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 En este girono creo que sea difícil de alcanzar. Nosotros miramos adelante, miramos al Pisa y al Parimeto Nostro, al Aquila a dos puntos, pero principalmente miramos la partida de la semana, donde, mi auguro, ci sea una jornada de república más importante respecto al pasado y que podemos continuar a dar la soddición de estos chicos que están dando en este último scorcio de campeonato, donde, a través de la prestación, hemos alcanzado objetivos y resultados impensables en precedencia. ¡Gracias!